¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Descontroland 2.0 y estamos con el hombre más amigable del mundo, con los animales de Minecraft, obviamente. ¡Riserbe! ¿Cómo estás, Riserbe? Y del mundo también, Epsilon, y del mundo de mi cota, muchachos. ¿Cómo están? Estamos aquí de vuelta en Descontroland 2.0. Aquí está mi javoría a un lado de ti, Epsilon. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Epsilon? Riser algo me estaba diciendo, y entonces sin querer presioné el clic izquierdo del mouse y le metí un fregadazo y todos los perros se fueron persiguiéndome hasta arriba. Pero ya, están todos sentaditos, todos tranquilos, hicimos las paces. De hecho, me quieren más que al mismo Riser. Así que, bueno, nada. Lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente, Riser. Está a punto de amanecer y nosotros teníamos una misión que cumplir antes de que amaneciera. ¡Corre, corre, corre! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! Yo me di cuenta en el capítulo en el que conseguimos los burros que los slime aparecen más por la noche que por el día. Así que, vamos a ir ahorita rápido a la velocidad de la luz a ver si encontramos todavía algún slime sobreviviente. Si lo encontramos bien, nos lo traeremos porque necesitamos slime para poder crear esto que se llama crema magma. Porque solamente nos queda una. Entonces, la próxima vez que vayamos al Nether, vamos a necesitar pociones de resistencia al fuego porque, la verdad, está canijo con una armadura de hierro sobrevivir en el Nether. Así que, bueno, de aquí a que tengamos la de diamante, pues vamos a tener que rifárnosla con puras pociones, Riser. Puras pociones. ¿Y las correas de los burritos? Ah, sí, es cierto. Las correas de los burritos también se fabrican con slime. ¿Qué más se fabrica con el slime? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Creo que nada más, ¿no? Bueno, según en esta versión... Perdón si me escuchan la voz un poquito medio rara, pero es que tengo una pastilla en la boca para relajar la garganta. Por eso, por eso se escucha medio extraño. Perdón, perdón por eso. Según yo, en esta versión de Minecraft se pueden hacer bloques de slime, Riser, y sirven para brincar como trampolín. Ah, sí, es cierto. Eso nos podría servir para crear como un tipo, poner un bloque de slime, por ejemplo, aquí, y subir al siguiente piso, así de que vamos, ¡poin! y subes hasta arriba, ¿no? Y para bajar igual, caer ahí mismo para que no te pase nada. ¿Y cómo se reproducen los slime? Los slime no se reproducen, spawnean por acá, que yo sepa. O sea, se supone que este es el hábitat de los slime. El único problema es que spawnean más por la noche, porque... ¿Escuchas algo de slime? Yo no escucho nada. Nos hubiéramos tenido unas camas, ¿sabes? Y nos dormíamos abajo de la tierra y salíamos por la noche. No, no se puede dormir de día. No, por eso, o sea... Ah, qué Riser tan inocente, no se puede dormir de día. Ay, este Riser. Perdón, me re. Este Riser es tan gracioso. Ya me perdí, Riser, me cae. Me cae que ya me perdí. No sé dónde está la casa. ¿Dónde está? ¿Ven? Oh, derecho. ¿Ven? ¿Me ves? Sí, sí, te veo. Hacia allá se ve nuestro pico. ¿Ah, sí? Mira. Tú tienes más visión, ¿verdad? Que yo. ¡Ah, mira! Mi bote. Espérame, güey. Vámonos. Vámonos a la fregada. Aquí ya la hicimos. Tenemos un atajo. Esta no se la esperaban, ¿eh? Esta. ¿Cómo acordaba yo el bote? Oye, pero ese bote, ¿qué estaba haciendo ahí? No entiendo. Cuando trajimos a los burros, ¿no te acuerdas? Ahí los dejamos. No, pero no es ahí. Nuestro bote lo dejamos todavía más para allá, ¿no? Porque, de hecho, el bote lo dejamos justo donde dejamos a los burros. Más bien, este yo me lo traje cuando fui a buscar el slime, ya me acordé. Sí, mira, porque falta mi bote aquí. Entonces, sí, más bien fue eso lo que sucedió. No, ¿saben qué? Vamos a ver si este capítulo dura hasta la noche. Mira, hay un perro afuera. Sí, es de los míos. Lo de aquí sentado porque ahí venía. Ah, bueno. Bueno, en vista de que los slimes no salen, nos esperaremos hasta la noche a ver si logramos conseguir alguno. Y mientras tanto, yo voy a hacer lo siguiente. Tengo aquí una etiqueta que me encontré pescando. Y por fin le puedo poner nombre a uno de mis perros. Y mi perro se va a llamar Nasus. Así le voy a poner a mi perro. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito. ¿Dónde está? ¿Nasus Infernal? Ahora nada más tengo que elegir a uno de todos estos para que sea Nasus. Y me cae bien el que tiene el collarcito de color. El collarcito de color. Que tenga mafichita como el número. Oye, Riser, me faltan perros. ¿Qué onda? Aquí está. Los maté. Aquí está. Es este. Mira, este es Nasus, ¿eh? École. École. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Nasus Infernal. A ver, déjame, salgo del servidor. Salgo y entro porque andaba un poquillo lagueado. Tengo dos barras. Mata mano. Ya empezamos con sus cosas del Riser. Oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que en capítulos pasados tratamos de buscar un ecosistema diferente? Como un desierto para ver si encontrábamos una aldea. Pero no funcionó porque creo que durante el camino nos encontramos a los burritos. Y pues a fin de cuentas terminamos quedándonos con ellos. ¿Qué te parece si nos vamos con los burros a hacer una expedición hacia otro lado? A ver si ahora sí encontramos el desierto de una vez por todas. ¿Qué opinas, Riser? ¿Qué opinas? Vámonos, vámonos. ¿Estás listo? Pélate, Baltasar. ¿De veras estás listo? Sí, déjame más de porquerías. No, siempre lo mismo con Riser y sus porquerías. Eh, Silón, tranquilo. Pues no voy a llevarme al desierto 20 cubos de arena, ¿no? Oye, pues si por eso tienen los burritos cofre del tesoro. Para que no haya necesidad de que andes con esas cosas. A ver. El tuyo que el yo no. ¡Bríncale, burro! No, tienes que abrir. Ah, bueno, ya. Ya salió. Esa prueba de idiotas. ¿No le vas a poner el cofre a tu burro? Nah, así me la rifo. Bueno, conste, al rato. No ande chillano que ya no le caben las cosas. ¿Por qué? Porque no. Si pasa eso, me como mi zapato, Silón. ¿Qué te parece? Hago un reto comiéndome un zapato. Ok. Ok, ya lo dijo Riser. Ya lo dijo Riser. Si nos encontramos una dungeon, se le llenan los bolsillos. Tiene que hacer un video comiéndose un zapato. Comiéndome mi zapato. Comiéndose su zapato. A ver cuál. Mira, vamos a procurar Riser para no perdernos. Avanzar en línea recta hacia este... Guarda las coordenadas, guarda las coordenadas. A ver. ¿Las coordenadas de qué? A ver. Tócale, checa las coordenadas. Con el F3 para saber por si las moscas. No, pues 73. 73, 63, 60. Ah, pues ya con eso, ¿no? 73, 63. Ya están grabadas en video. Así que si nos perdemos... Cortamos el video. Nos metemos en un mujero y lo vemos. Cortamos el video y volvemos a checar. De todos modos ya se está haciendo de noche. Ya te perdiste, carnal. Espérate. Te metiste entre los árboles y ya no te vi. ¿Dónde estás? Es en serio, Silón. ¿Dónde estás? Estás entre los árboles, ¿no? Sí, pero no te veo. Déjame, subo a un lugar. Yo sigo avanzando en línea recta hacia donde te dije. O sea, tú sigues avanzando hacia allá. ¿Dónde tienes un lugar alto? A ver, ahí voy. Estás viendo hacia la luna, ¿no? Vas hacia la luna. Ah, sí, voy hacia la luna. Oye, fíjate que esa es una buena forma de saber dónde está la casa. Nuestra casa está por donde se oculta el sol. Ajá. ¿Ya me viste? Vámonos, pues. Estoy brincando en el caballo. No, ahora me met... Es en el burro. Digo en el burro. Ahora me metí a los árboles, burro. Ah, ya te vi. Estoy arriba de... Voy rumbo a la luna. Ahí voy, ahí voy. Ahí, ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí ya te vi. Córrale, córrale. Uy, jole. Cuánto. Marco, malo es que estas cosas... Te me hace cura porque los burros están bien enanas. ¿Bien enanitos? Sí. Están super enanas. Sí. Zafarrancho, vamos a darles calor. ¿Qué onda? No les puedo dar. Ahí está. Órale, güey. Muertos. Ay, casi se muere mi burro. Aguanta que casi se muere el burro Este Lo que voy a tener que hacer a partir de ahora Es que si me encuentro algún enemigo por ahí No puedo pasar, que carambas Bendigo burro Ya no quiero al burro Ya quiero un caballo Ahora lo que quiero es un caballo Ya le abrí Vámonos Sabes que mi propósito de año nuevo será encontrar un caballo Porque el burro definitivamente no furula No furula para estas situaciones Y de aquel lado veo Dos esqueletos Veo un creeper que ponen en peligro La vida del pobrecito burro asno Y veo luz Hacia allá, ves esa luz Ves esa luz de allá Si wey, hace como lava A ver vamos Quien quita ahí es una casita A ver ahí va Dudo mucho que el burro no nada Acuérdate No, pero si nadó, quien se por qué Nada más nada por una milésima de segundo Por una milésima de segundo Si, se estaba Hay lava Si es lava Ok, bueno Entonces Hijo del tamal Seguiremos avanzando Mira calabazas Calabazas y un enderman ¿Dónde estás Epsilon? Por acá Están rompiendo mi madre aquí por la lava ¿Ah sí? ¿Dónde estás? Acá dando la vuelta para llegar a la lava Es que había un enderman Y como no lo quiero ver Ahí ya estoy por la lava Porque me cae gordo Rizzer Ójole Hay un creeper justo detrás de nosotros No es por asustarte Rizzer No es por asustarte No es por asustarte Corre, 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 corre Aquí es campo abierto Aquí podemos Uy, cuidado que hay un barranco ahí Apúrale, apúrale Ahí está algo volando No, no, no Está, está, está muy perro aquí La situación aquí está demasiado canija Así que Vámonos Librando el voladero este Eso, por acá Por acá Bien Hay muchos cerdos Sí, va a estar muy canijo Uy, uy, uy Creeper, creeper Creeper, creeper Ya oílo, ¿qué? La vi cerca, eh La vi cerca, la vi cerca Vamos, vamos, vamos No, ya vieron el día Vamos, no, no ¿Dónde, dónde? Ah, ya la vi, ya la vi Lo he hecho Lo logramos, no logramos Ahora el asunto es que no me maten estos mendigos esqueletos No, no, no No, no, no No maten al burrito No le peguen al burro, por favor La libré Ya le pusieron su ching La libré, la libré, la libré, Rizer La libré ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? Ah, caray Ya voy a llegar al día, brother ¿Cómo pasaste? No, que el burro no nada Brother, con agilidad Ve, el mero se murió ¡Aquí hay caballos! ¡Aquí hay caballos! ¡No, pero mío! ¡Mi burro no nada! Espérate, que mi burro no nada Lo tengo que empujar a la costa Lo empujo Lo empujo Lo empujo Lo empujo Lo empujo Vienen unos Unos monos estos Ahí va Muerto, muerto 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 Bien, bien Tranquilo, burro Yo te defiendo Yo te empujo hasta la costa Bien, me subo al burro Y ahí está Ya la hice ¿Dónde están los caballos? Yo me entretuve aquí media hora ¡Oh! Y hay de a montones No, ya la hicimos, Rizer Ya la hicimos Hay dos Espero que alguno de estos aldeanitos Que está refugiado ¿Qué? ¿Tienen qué? Tienen un hijo Ahora nos podemos llevar Te va a matar, Rizer, eh No me hagas matarte No me hagas matarte, Rizer Hasta los aldeanos dijeron Ah, no manche No manche No se pasen de lanza Ya llegaron estos güeyes Ya llegaron estos cabrones Ya llegaron a saquearnos Son los famosos Son los famosos saqueadores de aldeas De descontrol a Nuno A ver, mira Desde aquí Le voy a atinar a ese mendigo arquero de allá Desde aquí Puntería Maestra Uy, cerca ¡Ándele! ¡Ándele! Y al otro, mira ¡Ándele! ¡Qué puntería tengo, eh! Ven, no más No puedo creerlo tanto No, no, no No, burro No, no, no Burro, no, no ¡Se muere el burro! ¡Se muere el burro! ¡Se muere el burro! ¡Se muere el burro! ¡Se muere! No, ya no se murió Ya no se murió Le di un flechazo sin querer al burro Y casi se me muere Bueno, ahí lo voy a dejar Ya No creo que se vaya muy lejos de aquí el burro Lo que voy a tener que hacer para Yo volteé por aquí a mi burro Y ya no estaba, desgraciado Uy, uy, uy Uy, señor Kripa Ay, ya lo vi, ya lo vi Uy, señor Kripa Uy, señor Kripa ¡Quítese! No esté molestando, eh No esté molestando Oye, ¿por qué el burro se quiere ir? Porque tiene miedo Se quiere ir por la simple y sencilla razón de que tiene miedo, Rizer Tú no comprendes eso Tú te crees muy defensor de los animales Pero no comprendes sus sentimientos ¡Uy, tamano! ¿Quién me reventó allá? Adivinen ustedes quién fue el que reventó allá Come, come, come ¿Listo? ¿Qué le diste comer? Eh, trigo Oye, este le das 20 de carbón y te da una esmeralda ¿Neta? Oye, está chido Sí Este le das 35 Puta, qué ofertón A este le das 35 de papel y te da una esmeralda Está más baratero Oye, esta gente es buena onda A ver, ¿tú qué me das? 20 de carbón y... Ajá Y 5 esmeraldas y una pala encantada con toque de seda Ok, esta casa está demasiado descuidada Le hace falta una podada Yo no tengo ningún problema en dejar a mi burro, eh Por un caballo Oye, el defensor de los animales ahora quiere dejar Oye, acabo de encontrar a un pobre aldeano que está atrapado y no puede salir Ya, salga, joven Sí, como que el mundo lo dejó encerrado ¿Dónde estás, burro? No veo, no veo ningún lugar Estoy dando vueltas nada más para encontrar un lugar Una biblioteca o algo ¿Por qué hay caballos arriba de las casas? No sé Son caballos voladores, Rizzer No los critiques Tú no tienes ningún derecho de estar criticando las habilidades motrices de los caballos Oye, veo a través de... Oh, carajo Veo... Ok, la... Veo a través de... El suelo Y veo diamante... No, no veo diamante Es que está buggeado esto, Rizzer Y puedo ver lo que hay a través de las paredes Tengo miedo de avanzar porque por alguna extraña razón el mundo no está cargando, Rizzer El mundo no carga por alguna extraña razón y esto parece el final del planeta, así que... Ah, carajo Tenías que, ¿verdad? Tenías que... Tenías que venir a empujarme Bueno, por lo menos cargó el mundo Por lo menos me ayudó a que el mundo cargara Ok, no pasa nada Bueno, el problema es cómo regresar a la casa El sol está aquí Está justo encima de nosotros el sol Y no alcanzo a ver hacia dónde se mueve Bueno, tendremos que esperarnos a la tarde Es para acá ¿Hacia dónde? No, es para acá, vente, sí ¿Seguro que se está moviendo allá? ¿Seguro que se está moviendo para allá el sol? No, es para acá, vente Ahí voy, ahí voy Me acuerdo porque era por el río... Era por el río que no podíamos pasar y todo eso Por el río... Más o menos me acuerdo Por el río que no podíamos pasar Por el río... El río Suchiate, Psilón Ah, sí, ese río El Suchiate El Rizer ya se quedó ahí para toda la vida ¡Hinche burro! Te digo que no avanzan ¡Hinche burro! Te digo que no... No avanzan Vale, carnal Ahí va, yo ya llegué La primera vez no batallé nada Yo ya llegué, yo ya llegué ¿Qué onda? ¿Qué onda mi Rizer? ¿Qué? Pero era para el otro lado ¡Oh, no! Sí, pero según yo... No, ya, no, jeje Ya lo vas a dejar ahí ¡Ya déjalo! ¡Naa! ¡Oye, no, Psilón! ¡Ya déjalo, Rizer! ¡Déjalo, ya! ¡Ya! El déjalo ¡Ay, no puedo creerlo! No puedo creerlo Estoy quemando a mi caballo Otra vez Peligroso, Rizer, ¿eh? Peligroso Peligroso eso de lanzar flechas Hacia abajo Flechas incendiarias hacia abajo Espérate que estoy cazando un puerco Y con este arco Ya me cocina la carne Nada más con... ¡Oh, que la fregada! ¿Por qué le das al burro, mono? No puedo creer que le dé al burro Psilón La persona que se acabó matando sola La persona que acabó matando a su propio burro Todo por conseguir una chuleta ahumada A ver, sigamos avanzando ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Acá, atrás de ti Acá ¡Qué decepción, eh! ¡Qué decepción lo de la aldea! Yo esperaba encontrar riquezas grandes Como lo que pasó en el Nether Que encontramos Cosas muy buenas Eso también hay que decirlo, ¿eh? En el Nether Encontramos cosas bastante buenas Pero bueno No se puede tener todo en la vida Así como hay capítulos buenos Hay capítulos Que son pésimos En los que no se consigue nada No conseguimos ni... Ah, pero bueno Tuvo algo de bueno este capítulo Y es que ya sabemos Dónde están los caballos Eso, eso sí está... Oye, Psilón ¿Te digo algo? ¿Qué? ¿Estás consciente Que estás confiando en mi habilidad? ¡Lol! ¿Qué? ¡Ven, cabrón! ¡Ven, Psilón! ¡Ven! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Es un cuadro de diamante! No manches Si es cierto eso A ver Hasta tiré mi arco de la impresión ¡No manches! ¡Mira! Pero... Y nadie... No lo podemos dejar ahí Porque se desaparece ¡No manches! Pero... O sea, ¿cómo? ¿De dónde carajos? ¿De dónde carajos? O sea, ¿en qué planeta? ¿En qué planeta? No, o sea No piense que... Que hay alguien jugando en el server Y que nos los dejó aquí tirado Vean, allá arriba Solamente estamos Epsilon GameX Y Reserve que en el servidor O sea ¿Quién pudo haber dejado un bloque De estos de diamante? Tirado aquí ¿Sabes qué, Riser? Siento yo que fue un zombie Un zombie que se murió algo Y dropeó un bloque Dropeó un bloque de diamante Pero está demasiado... No, no, no Esto está muy extraño, Riser Por favor, Riser ¿Este negro es mío? No ¿Ese negro es mío? No No, ese negro es mío, ese negro Tú pides el pinto, mira Ese también se ve maníaco Me gusta el pinto, la verdad, sí La verdad, sí me gusta ¿Cómo se ve? No, pero... A ver Aquí tengo que tomar Aquí tengo que tomar una miniatura No manches O sea, ¿cómo? O sea, iba mal... Un caballo de dos cabezas Ya sería lo más extraño O sea, que te encuentras Un bloque de diamante Y de pronto te sale un caballo De dos cabezas Sería lo más extraño De la vida, ¿no? O sea, no, 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 no No puede ser Este capítulo está demasiado drogadicto Guarda las coordenadas, guato Este capítulo está muy drogadicto, Riser ¿Te das cuenta de cómo está la situación? Así es ¿Ya sacaste las coordenadas? Sí, ya las puse Ya quedó guardado en el vídeo En el vídeo Ok, ¿dónde vas? Hacia donde se oculta el sol, Riser No, yo no te creo a ti nada Yo voy hacia donde el sol se oculta Y el sol se está ocultando de aquel lado Era hacia el lado contrario de la luna, ¿no? Hacia donde la luna sale para atrás Por eso Hacia donde se oculta el sol El sol se está ocultando de aquel lado Entonces es de aquel lado, Riser Se agarra la lógica, ¿no? O sea, es el lado contrario de donde sale la luna La luna está allá ¿Sí la ves? Voltea atrás de ti Vámonos, pues Ah, ese Riser y su mal sentido de la orientación Pero encontramos burros y un diamantote, guato No, burros no, Riser Caballos Encontramos caballos de todos los colores Y de todos los sabores que existen En el mundo Y aparte de todo encontramos ¿No podemos encontrar ese diamante? Sí, sí se puede ¿Ese cuadro? Sí, sí se puede Simplemente lo pones en el inventario ¿Cuánto nos da? ¡Nueve diamantes! ¡Lol! Son nueve diamantes, un bloque Pero yo todavía trato de entender cómo es posible que nos hayamos encontrado un méndigo bloque de diamante O sea Epsi no se va a morir este güey ¿Tu caballo? Sí, mi burro güey Ah, tu burro Ah, qué Riser Así vamos bien porque me acuerdo Me acuerdo de que había muchos Del bosque Me acuerdo de que había muchos árboles Yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿Me acuerdo? Sí, me acuerdo Eh, olvidé ¿Sabes que las coordenadas que había visto al principio olvidé ver si eran negativas o positivas? Ya vi la casa, ya vi mi faro Entonces sí es aquí derechito, ¿no? Sí, es aquí a la derecha Ya la vi Ah, caray Ya me quedé estancado ¡Me lleva la fregada! ¿Por qué? Sube Bien Caballón ¿Dónde? ¿En serio? ¿Dónde? Sube a la montaña, Epsilal ¿Cuál de las dos? A la primera que veas y vas a ver el faro No, es que tú tienes Luego de un zombie con una almohada Es que tú tienes más chunks que yo, Riser Por eso ves más lejos Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi ¿Ya? Bueno Sí, es que sabes que yo lo tengo para ver nada más como nueve chunks o algo así Se me olvidó cambiarlo para tener más Más rango de visión, Riser Más rango Más rango ¡No, no me lo van a matar, güey! Ahí voy, ahí voy Bájate, 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 Riser Bájate Bájate Yo te protejo Yo te protejo, yo te protejo ¡Ja! ¡Ajale, pincha buzón! ¡Al tiro! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Uy! ¡Qué zombisito! ¡Uy, no manches! ¿De veras? ¿De veras le di al burro? Pero, ¿qué caramba? ¿No puedes disparar flechas? Moraleja, Riser Nunca, cuando tengas tu arco con... Con... Con incendiario Nunca dispares hacia abajo porque... Le das al burro No sé por qué carajos, pero le das al burro Bueno, ya Vamos a dejar estos en su corralito ya de una vez por todas Ya Aquí, guardado No se salga porque lo mato, eh No se salga Tienes que poner un bloque, acuérdate Para que no se salga Ahí va Listo Listo Ahora sí Vamos a hacer la clave maestra, Riser ¿Qué? ¿Te cayó un flechazo? ¿Qué? Te llovió un flechazo Vamos a destazar este cubito Es más, ¿sabes qué? Como muestra de nuestra hazaña ¡Ajá! Como muestra de nuestra hazaña Lo vamos a dejar aquí Así Como muestra de nuestra gran hazaña Es más, se merece tener una antorchita arriba Ahí va Para que todos vean Que nosotros Nos encontramos un cubo de diamante Nada más Así buscándole Buscándole Caminando por ahí Pero es que lo más chistoso de todo Es que ni siquiera Nos encontramos el bloque Puesto, Riser Nos encontramos el bloque Así tirado Como cualquier item Así flotando En el piso O sea, unos segundos más Nos hubiéramos tardado Y habría desaparecido No puedo creerlo, eh No entiendo ¿Qué es lo que sucedió aquí? El juego está grabado en directo Si alguien hubiera entrado Y lo hubiera puesto Se hubiera visto en el chat Que se logueó Y esas cosas Sí, de hecho, vean Ahí está Riser Beck se unió a la partida Riser Beck abandonó la partida Es lo único que ha pasado aquí Eso es lo único que ha sucedido No hay nadie más en el servidor Solamente Riser y un servidor Somos los únicos que estamos Así que Ah, bueno Pues Creo que tuvimos mucha suerte El día de hoy, Riser Grábatelo bien en tu mente Grábatelo bien en tu mente Porque nunca en la vida Te volverás a encontrar Un bloque de diamante Hasta aquí voy a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo en el canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Bye ¿Estás sincronización, Riser? ¿Ya ves? Ah, por cierto Por cierto, por cierto Riser Me acabo de acordar de algo Me traje Algo No, 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 no Te vas a zurrar Te vas a zurrar Riser Te vas a zurrar De la impresión Cuando veas lo que me traje ¿Tienes huesos? Bueno, yo aquí tengo Yo aquí tengo Ve, ve, ve Ve esto, Riser Ve esto ¿Es de los naranjas? ¿No crece? ¿De veras? A ver Hay que ponerlo en otro lugar Porque aquí no crece ¿Sabes? Día